¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de los peinados en el fútbol. Escriban ahí cuáles son los mejores peinados, quiénes son los jugadores más coquetos. Estamos con Juancito, estamos con Roque, pero hoy estamos con un invitado especial, el Tano Fígaro, el peluquero de los futbolistas o estilista. Peluquero, peluquero, ni barbero, nada de barbero, nada, peluquero. Y diría que es el Tano más famoso del fútbol argentino, ¿no? Porque el año pasado vino uno a disputarle un poco ahí, pero se fue rápido. Mi corazoncito fue ambiguo ahí porque yo soy enfermo de la roba, ¿viste? Pero bueno, tuvimos una charla pero no le corté, no le corté. No me dejó el vestuario, el otro vestuario no me dejó, me lo prohibieron. Lo que le cortaron fueron los tendones de la rodilla, no sé, pero estaba todo el tiempo lesionado el hijo de puto. El peluquero es como la pareja, ¿no? Uno no anda cambiando de peluquero. Uno lo elige y después se para toda la vida. Yo veo al Tano, corta bárbaro, pero no voy a ir porque Luisito, mi peluquero, le mandó un saludo. Se recontracalentaría. Es más, seguramente después de esta charla me iba a llamar y me iba a decir, ¿qué hacías hablando con ese? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Pienso en el jugador de fútbol que vive viajando y que entonces tiene ese desarraigo total con el peluquero. Es terrible. Eso a mí me pasa continuamente porque todos los jugadores que yo entiendo se han pasado a Europa. De hecho, en esta cuarentena le tuve que ayudar a cortarse el pelo solo. Las paredes, a los jugadores están afuera. ¿Cómo es cortarse solo para el jugador? Tano, ¿te queda la oreja de Holly? Me llamó la Mela que estaba con el Tupu Pereira y el Tupu Pereira estaba cortando y yo lo guié y se la rebuscó bastante bien. Claro, para él lo que le podés ofrecer a, no sé, a paredes, a los que están en Francia, decirle, mira, anda al peluquero, vos sentaste, ponete auriculares, hacemos una videollamada. Vos le hablás y él cierra los ojos y siente que le estás cortando vos. Que me garpe en euros, que me garpe en euros. Bueno, eso te iba a decir, Tano. Buenos viáticos cobraste, ¿no? Porque si te fuiste hasta París a cortar el pelo, digo. Tengo la suerte de poder venirme de vacaciones y siempre elijo lindos lugares, pero en todo lado que elijo me llevo la cerrarienta. Entonces, que soy sincero, yo a ese tipo de jugador, yo no les cobro el corte de pena. Vale más de esa charla estar junto. Me ha pasado con Messi que él había preparado un sobre para dármelo cuando terminó y no se lo acepté nunca ese sobre, ¿entendés? Tano, era el corte de mejor pago de tu vida. ¿Cómo no lo aceptaste? Esa foto fue la que me cambió la vida, ¿viste? Fue el corte de mejor pago de la historia, ni lo dudes. Por ahí, en el sobre había una carta para que vos se la entregues al presidente de Newell, que quería volver a Newell y toda esa cosa. No la pensé, pero tenía esos papeles, yo los conozco, los papeles, no sé, pero había, había. Te veían los cuadrados grandes, ¿eh? Un Violeta había seguro, quedate tranquilo, son de 500. El tema este de la pandemia, la cuarentena, golpeó en el rubro, ¿eh? No solo por el tiempo que estuvieron sin trabajar, sino es que ahora que vuelven los entrenamientos. Hay cada uno que tiene un peinado que no los conocés, ¿eh? Yo lo vi a Milton Casco, tiene una porra por acá, lo vi a Martín Escuarta también, tiene una porra gigante, o sea que ahí vas a tener laburo para... Hace un ratito estaba hablando justo con los dos, mirá, parece que... Ustedes, viejo, la pegan, ¿eh? Cada vez que abro el Instagram, me está pasando que estoy etiquetado en millones de fotos con los jugadores de River, dice, Peruquería, el Fígado te espera. Ahí Rocky está hablando de lo que es la fidelidad. Y ahí un poco demuestra la verdad que los chicos no se cortaron el pelo, son cuatro meses. Y la verdad que no, Tano, te banco, Casco me ponía eso. Tano, ¿cómo te banqué? ¿Cómo te banqué? ¿Vas a tener que laburar? Eso me llama la atención, porque creo que el Tano una vez comentó que los jugadores se cortan el pelo una vez por semana, ¿no? ¿Más o menos? Dos, hasta dos, hasta dos mínimos. No vas a comprometer a nadie, pero en una semana no te crece el pelo para que te lo cortes dos veces. Y he cortado tres en una semana, tres veces. ¡No! Estaría bueno que los cuerpos técnicos tengan, además de quinesiólogo, un médico, haya también un peluquero en el plantel, en el cuerpo técnico, digo, porque te hacen laburar, Tano, más que... Es que yo de River me siento un poco parte de, no sé, ustedes saben, viajé a Madrid con ellos. No sé, terminó el partido de Madrid con toda esa locura. A la hora tenía un mensaje de Poncio que me estaba diciendo Tano, venís a la cena íntima sí o sí, me entendés, te esperamos en el piso, tal. ¿Fue a disfrutar o fue, o quería que le corte el pelo a todo el plantel antes de la fiesta? Porque ya tienen que hacer un trámite en la FIP y te llaman, Tano, mirá, te voy a hacer un trámite, vení y cortame el pelo antes. Cada cosa que hacen es un corte de pelo. Cuando veo a Sergio Ramos con el pelo largo me quiero matar, porque es un tipo que llama la atención con los cortes de pelo. Hace poquito Ronaldo se ha dejado los rulos largos, dije, uno de parte y el Ronaldo también dice que no, ahora se lo cortó. Viste, cuando volvió de la pandemia Messi se lo había dejado largo. Cuando se corta cortito es un petejo, es un gol para mí, ¿eh? Bueno, tengo el libro acá de los peinados en el fútbol, no sé si lo conocés, ¿no? Ah, no. Sí, muy interesante, de editorial Perfil Derecho. Pero quiero ir a un capítulo, el capítulo de peinados en el fútbol eran los de antes, que habla del tema de que antes cada puesto tenía un peinado, ¿no? Bueno, los arqueros antes tenían las chapas largas, ¿no? Tenías a Navarro Montoya, al Mono Burgo, o sea, el defensor central o el volante central despeinado, ¿no? Casual. Entonces tenías a Uyunta, después tenías a los delanteros, Melena, ¿no? Batistuta, Canigia. Y hoy, de golpe, la crítica es, che, pará, pero ahora son todos iguales, se perdió esa magia. No me quise afuera Comita. ¿Te acordás la cola larga de Comita? El corte colectivelo, mirá que yo soy de 70. Una, podemos nombrarte esa época, pero yo soy un agradecido, que para mí es un antiguo después de lo que te visagran el look del fútbol, con Daniel Pasarela. Ese fue el tipo que a mí me salvó la vida. Él fue el que empezó a romper la aguita con que se corta en el pelo, y se fue la melena del batist, el fío Colombo se cortó el pelo, y ahí empezó como a empezar a cambiar un poco. Uno lo que decía Roque con lo que decía vos, Tano, cómo el pelo se va haciendo cada vez más corto, ¿no? Lo que pasa es que hay jugadores que ya acá no tienen nada, y digo, por ahí en cinco años pasan a tener todo un pomponcito acá, sí que tenés cuidado, Tano, porque por ahí te pasás de mambo y te quedás sin laburo, pero porque le metés máquina a todo y no hay un pelo más, claro. Bueno, cinco años más, pero dejáme cinco años más y después me quedo tranquilo, ¿no es por ejemplo? Ya tengo 50, 55, estoy bien, para irme ahí a relajar un poco, no estaría mal, ¿eh? Cinco años de sobre, dejáme juntar un poquito más, Juancito. Qué buena modalidad esa la del sobre, muchachos. Voy a empezar a pagar con sobre. Voy a ir a, por ejemplo, a la verdulería. Tomá, lo dejo ahí, le dejo un sobre, me llevo, que después se entere lo que hay. Eso me gusta, es como una intriga, hay una cosita linda atrás del sobre, ¿eh? A mí me gusta, a mí me gusta el juego, esa está buena. A mí cuando me dan un sobrecito, hasta que ya me, cuando tengo el sobre, ya no veo la hora de llegar al ascensor a abrirlo, ¿eh? No espero abajo ni al auto. Nada, mercado pago, nada, poné directo un buzón ahí en la puerta de la peluquería y la gente te vaya tirando el sobrecito. ¿Cuál? Se mira el espito, sobrecito, chau, adentro. Hablando del sobre, te cuento una anécdota del sobre. Me hubiera gustado cobrar el sobre, pero me habiéndole cortado. Me había llamado Luis Miguel para ir a cortar a Luis Miguel, ¿lo viste? Y llegué, cuando llego al lobby, chau, le había agarrado, no sé, un ataque de nervio. Y nada, no le pude cortar, pero había un sobre con 500 dólares, ahí te lo he puesto. Estuvo bueno, eso estuvo bueno. Pero me hubiera gustado cortarle, aparte, pero... Y además la anécdota, ¿no? Porque te llevas la anécdota de que Luis Miguel se puso muy nervioso porque iba a conocer al Tano Figueroa y terminó, no lo pudo conocer, digamos. 500 dólares el corte. Le corta el pelo a Messi. Nada, digo, no tenemos chance, muchachos. Si nos te diera a manguearle un corte de pelo, uno, aunque sea entre los tres, tamalorno, te digo. Sí, me gustaría que analices un poquito los cortes de pelo que tienen los miembros de un metro adelantado. Tres luz de frente, uno más casual, como te decía, es el tiro caídito, bien, bien, me gusta. Y ustedes dos van parecidos, pero bueno. Vos elegiste un poquito más de copo, el corte de otro va bien, va bien. Tiene buen look. A ver, Amílcar, pasame un poquito si los productos. No, porque yo manejo un par de... Tengo un par de cremitas, ¿no? Uno más fuerte, uno más suave, ¿no? Bien. O puedo meter un poquito de cera. Nada, acá hay unos productitos, Tano, porque uno tiene que estar coqueto. ¿Qué pensás de los geles, de la cera? Ya estás ganando un acero. Empezaste el partido ganando un acero. Eso es a mi abuelo, capocha. Ahora es un poquito... Tirás así, así, ya está. Pero eso es alcohol en gel. ¿Qué te pusiste, de la ropa? Este es para la ropa, perdón. Sanitizante. Yo me acuerdo hace 10 años, cuando iba acá al centro de la ciudad, iba y me podía reconocer, porque éramos todos, teníamos el mismo corte, no sé si estaba en promoción o qué, pero nos encontrábamos en el medio de la ciudad y nos decíamos, si so, si, si, si. Nos hacían en 5 minutos, íbamos pasando, éramos producción en masa, ni Ford se animó tanto. No, yo lo que pido es que siempre tengas una buena salud mental, Tano, porque digo, si vos un día te volvés loco, empezás a hacer cualquier cosa en la cabeza de los jugadores, después, a los 3, 4 meses, vamos a estar todos con unos boludos así, peinándonos raros por culpa tuya. Digo, si un día vos le decís a Messi, no, ¿sabés qué? Vamos a hacerte una permanente, unos rulitos, acá te van a quedar bien y vamos a estar todos como unos giles haciéndonos los rulos. Claro. Mirá que la permanente me la están pidiendo, de que si la hicimos a trueno, me la están pidiendo mucho. El rol del peluquero es el rol de uno que aconseja, digo, ponete, te cae el polaco, no, no quiero dar nombre, pero te cae un jugador flojo de cabellera, que a pesar de eso tiene el pelo por acá, digo. Vos le decís, mirá, la verdad que no hay mucho para hacer ahí, ya está jugando el pan para calvo, yo jamás, jamás, no hay manera que yo le explique a su cliente, siempre estoy, quedate tranquilo, la rompo toda, te dejo nuevo, jamás, jamás, y creo que se lo puedo hacer, de hecho el polaco, cuando una vez que estábamos, yo estaba cortando el colón, vino, a ver quién es el famoso talo, a ver qué me harías a mí, y estuve ahí por convencerlo, estuve ahí a un segundo, me prometió cuando se lo cortaban, me iba a avisar, pero bueno, me puse chiquita, Cristóbal Colón, le quería poner acá, sabés, los memes que hubiéramos hecho del polaco Bastida, divino. Bueno, con casco me pasó, con casco te reí, pero casco era un corte que me decía, hasta acá, y se acabó, no me hagan nada, era un casco, y me lo terminó pidiendo a mucha gente, se hizo muy famoso, y era, había memes que me cargaban, ponía, cuando no tenés plata para el peluquero, cuando te alcanzas la mitad, o sea. Antes era medio resistido, digo, metiste un poquito de mano, lo emplorijaste, y arrancó. Ahora que dice, Tano, seguí metiéndole, Tano, que vos sabés, me hacés jugar bien, o no. ¿Pasa con varios jugadores eso o no? Ahora le dicen, Roberto casco. ¿Una mano peluquero no puede también mejorar el rendimiento futbolístico? Total, sí, campeón de, campeón sudamericana, campeón de libertadores, campeón de, eh, mejoró o mejoró? El planteo que yo estoy todo el tiempo manejando la imagen, algo mejoró. Entonces, la respuesta está ahí, mirá los títulos, nada, me estoy jodiendo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si un jugador, no? Porque vos te dedicás a sacar el pelo, a cortar, a retocar el pelo, ¿no? Se podría decir así, si un jugador te dice, Tano, ¿me das una mano? Porque, ahí, el Tano se dedica a sacar pelos de otra parte del cuerpo y esas cositas, ¿o no? Va ahí a... Tengo una maquinita especial que yo llevo a las concentraciones que es los que se quieren sacar las piernas, todas así, la tengo especial para ellos, mientras yo les corto a uno, el otro se saca las piernas, lo bobenino no, 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 hasta ahí llegamos, bueno, hasta ahí llegamos, bueno, los que se hacen las piernas, entonces ellos, autoservice, lo hacen ellos, ahí, mientras se sacan las piernas, las piernas, tranquilo, cuando dicen, Tano, no, ahí no, ahí no, la cola de Mina, uff, sí, ecuatoriano, se bañaba, se bañaba el calzoncillo, ¿ves? Entonces yo, yo decía, hijo de mil, debe ser una bestia así, debe tener un maní pelado, por eso nunca dejé, antes, cuando en poquito tiempo ya sabía que se iba, yo lo vi un día al vestuario, se sacó el calzoncillo, ah, no, no, aplaudía, eran aplausos, hasta los jugadores se quedaron helados, y se dijo, de puta, pero ¿por qué no lo mostraste antes? Eso se lo duchaba en casa, porque si no, para no gastar tanta agua en el estadio, ahora entiendo por qué duchamos a primera, ahora me queda claro por qué nosotros el tren no nos dio, no, no, claro, yo tampoco, te deprimís, te deprimís, ahí te deprimís. La verdad que, Tano, un lujazo la charla que hemos tenido, te agradecemos un montón, nos hemos matado de risa, la verdad, lo que le invito a la gente, que opine un poco de los peinados de los futbolistas, de las anécdotas del Tano, de lo que hemos comentado sobre los peinados del fútbol, que le den like al video, que se suscriban y toquen la campanita, tí, 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 porque todos los lunes y jueves subimos más charlas de fútbol, le agradezco a Juancito, le agradezco a Roque, pero muchas gracias, Tano, Fígaro, por esta velada hermosa que hemos pasado. Nos despedimos y, como decimos siempre, el futbolero lo entiende, hermano.